Primero ver el gran esfuerzo que hacen desde la Fundación de Quinoterapias, esa tarea formidable donde ponen muchísimo amor y donde realmente están haciendo una tarea admirable con un gran equipo de trabajo y atendiendo a muchos ciudadanos, a muchos chicos de la región. Y ahora visitando aquí el frigorífico Trento Chaqueño, en esta tarea que nació con el programa Progano de poder hacer una región plan programa para dinamizar las economías regionales, hoy reconvertido en Trento Chaqueño, en ese momento frigorífico trentino. Y bueno, tomando conocimiento también de la tarea que hacen los técnicos, de cómo se realizan las faenas en el lugar, cuál es el mecanismo que operan y fundamentalmente la comercialización. Así que tomando conocimiento del territorio de la problemática. Bueno, con visitas previas a las instituciones, tomando conocimiento de la labor que hacen, como lo hacemos en cada rincón de la provincia, y cómo debe ser la tarea de cada legislador a efecto de que los problemas, los diagnósticos, pero fundamentalmente la tarea que hacen los chaqueños también sea acompañado por el poder.